El juego para el niño. Es muy importante que todos entendamos que el juego para el niño representa como respirar, como comer, como algo indispensable en el desarrollo infantil. El programa nacional CUNAMÁS está participando en esta feria de juegos, propiciando precisamente el juego de los niños, como lo hacemos en todas nuestras salas de cuidado diurno. Estamos ofreciendo para el espacio de debateadores, manipulación de juguetes, el espacio de territorio motriz, igual también para poder rampar, para poder gatear y el espacio para poder contar un cuento que los papitos muy bien están aprovechando en esta feria desde ese día. También para el espacio de caminantes y exploradores, tenemos el espacio de juego simbólico, donde los niños pueden interpretar diferentes roles, como cocinar, como servirle a la familia, como preparar algún alimento. Y donde todos están disfrutando del espacio de gráfico plástico, en el que estamos teniendo la oportunidad de dibujar y también de amasar la filina. Bueno, está muy interesante, ¿no? Porque acá uno de los niños se viene a divertir y a relajar, ya que todo el día de repente estudian y solamente tienen tiempo sábado y domingo para poder salir con sus padres y divertirse, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Bueno, en realidad me parece muy bien que promuevan la importancia del juego para nuestros niños y que esté dirigido para toda nuestra comunidad. Vemos los niños que se están divirtiendo en cada uno de los sectores que nos están ofreciendo el día de hoy por el Día Internacional del Juego. Gobierno del Perú. El Perú primero.